9 de la mañana con 42, el ministro de salud Enrique Pari salió en defensa de la senadora Carolina Goyche tras los dichos de la diputada Pamela Giles. En medio de la ceremonia inaugural de Expo Hospital 2021, el ministro de salud criticó a los parlamentarios del Partido Humanista quien cuestionó a la senadora de C por estar en contra del cuarto retiro. En este contexto, Giles también recordó el tratamiento contra el cáncer al que estuvo sometida la parlamentaria por Magallanes. Enrique Pari señaló que es increíble que se ataque así a una senadora. En cuanto a la ley del cáncer, y aquí quiero hacer un alcance y realmente defender a la senadora Goyche que ha sido atacada en forma deleznable por una diputada que se caracteriza por hablar puras insolencias. Es imposible y es increíble que se ataque así a una senadora que habiendo estado enferma, siguió trabajando, se recuperó el cáncer y es la líder y es la que ha llevado adelante la salida o el desarrollo de la ley del cáncer.